... Muy bien, dos ciudades, un destino, lo decía recién el Secretario de Turismo de la Provincia y lo confirma la Secretaria de Turismo de la Municipalidad. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo es esto? Bueno, una iniciativa que han tomado los dos intendentes, la intendenta Blanca Osuna de Paraná y el intendente José Corral aquí en Santa Fe, en esta política de potenciar el área metropolitana. Bueno, en distintas áreas se plasman con hechos concretos esta iniciativa. En turismo hemos desarrollado este producto, esta propuesta, que se llama Dos ciudades, un destino. Bueno, justamente tratando de ofrecer a los turistas una oferta mucho más rica, mucho más amplia que lo que dos ciudades en forma individual pueden ofrecer. Pero independientemente de lo estadual, aquí también se tiene que complementar lo privado. Es decir, el alojamiento aquí, la gastronomía allá, viceversa. Es así. O sea, ustedes están trabajando con las asociaciones hoteleras gastronómicas. Así es. Nosotros, estas vacaciones de invierno, lanzamos este folleto, dos o tres actividades muy tímidas desde el Estado, pero también ya venimos trabajando para lanzarnos en una campaña conjunta con el sector privado, en lo que para nosotros siempre es una temporada difícil, que es la temporada de verano. Entonces, bueno, ya hemos mantenido reuniones con la Asociación Hotelera Gastronómica de Entre Ríos y de Santa Fe. Yo he estado allá conversando con ellos, Monti, el secretario de Turismo de Paraná, ha estado aquí también conversando con la gente de la Asociación en Santa Fe. La idea es, todos juntos, esto va a funcionar en la medida en que el sector privado pueda acompañar con una oferta que sea realmente tentadora al bolsillo de los turistas, que es donde nos debemos diferenciar un poco respecto de otros destinos que son tradicionales y que la gente elige de manera habitual para las vacaciones de verano. Sí, y que se quejan porque son caros en temporada alta, esperemos que nosotros no nos malenseñemos, cuando seamos, ya somos un destino turístico, pero cuando nos consoleremos, porque no hace falta literalmente arrancarle la cabeza al turista. Es total, porque hay mucho, es lamentable de la mentalidad argentina, en una semana queremos después ganar para vivir seis meses. Bueno, busquemos otras alternativas y sigamos explorando la imaginación. Así es, hay que explorar otra alternativa y esa palabra última que dijiste es fundamental, la cuestión de la imaginación. Acá de lo que se trata es de una propuesta, esta que estamos llevando adelante con Paraná, que implica una gran dosis de innovación. Tenemos que ser capaces de presentar una propuesta original que combine buenos precios de hoteles, buena gastronomía, buenas propuestas de parte del Estado en organización de ciertas actividades, de agenda culturales, deportivas, de recreación. Yo creo que esa combinación es lo que nos exige ser muy creativos, muy imaginativos, y muy firmes y muy decididos en querer llevar adelante esta propuesta adelante, que es la única, es la clave del éxito. Ahí estamos viendo el portal de la ciudad de Santa Fe, Maxi, ¿no? De la ciudad de Santa Fe, sí. A ver si te ponemos corriente, estamos al horno. Para que ustedes se metan, como dijimos antes, con Bulos, hoy en día está todo en internet, ustedes ingresan a www.santafeturismo.gov.ar y ahí pueden ver todas las opciones, ¿no? Para recorrer la ciudad de Santa Fe, ahí está, mire, fíjese. Tenemos allí toda la oferta privada, los hoteles, un viajero, este programa comentabas que se ven muchas ciudades del interior de la provincia, quieren venir un fin de semana a Santa Fe, en nuestra página van a tener dónde comer, dónde dormir, qué transporte pueden utilizar, cuáles son las actividades que ese fin de semana nosotros tenemos. Cómo llegar, dónde alojarse, dónde comer, dónde comprar. Esto es online, ¿eh? Eso está actualizado de manera permanente. Hacé un clip, Maxi, cualquiera de ellos. A ver, ¿dónde comer? Sí, ahí donde comer, que es lo que los Santa Fe ofrecemos. Para que vean que estamos en línea, ¿eh? Ahí está. Ahí tenemos una descripción general y de allí para abajo tenemos algunos archivos donde se abren los documentos para ver todo el listado de los restaurantes, los bares que tiene la ciudad de Santa Fe y que pueden disfrutar los fines de semana largo, que es nuestra mayor apuesta también, ¿no? Y nuestro mayor desafío. Bueno, eso es por lo que nos están viendo en otras zonas de la provincia donde se ve nuestro sistema. Así es, es así. Para cerrar, para los que viven acá en Santa Fe, la gente de turismo, conjuntamente con otras áreas de municipalidad, también tiene amplias actividades para el chico, ¿no? Amplísimas actividades para toda la familia. Les recomiendo esta noche, hoy... Sí, lo que pasa es que... Ah, este programa... Esta noche, domingo, debería ser. Claro, bueno. Pero también, ¿qué tenemos para esta noche, domingo? Esta noche, domingo, tenemos una actividad muy linda en la estación Belgrano, el diseño de Santa Fe, que no se lo pueden perder. Es una actividad realmente para traer a los familiares, esos que vienen a visitarnos a Santa Fe, a hacer compras porque realmente tienen unos productos hermosísimos. Tenemos teatro en el Teatro Municipal, tenemos actividades en La Redonda, todo para el día domingo. El fin de semana que viene también va a haber, aquí en esta agenda que ustedes acaban de ver en nuestra página web, tienen todas las actividades en la cervecería Santa Fe, en el Catamarán, en el Shopping, en la Peatonal, muchísimos descuentos en la Peatonal, porque también Santa Fe intenta posicionarse como una ciudad de compras. La gente que quiere venir aproveche porque tenemos unos precios bárbaros, así que, bueno, todo dispuesto para la familia aquí en Santa Fe, para toda la gente que quiera visitarnos, los estamos esperando con la cordialidad que nos caracteriza a los santafesinos, con una rica cerveza, un buen plato de pescado, los esperamos aquí en la ciudad de Santa Fe. Bueno, señores, ha conducido este microturismo a Santa Fe, Claudia, muy bien, no, te viste perfecta, vendiendo Santa Fe como corresponde. Muchas gracias.